¿Qué tal? Elian de Cine Fantástico y Bizarro. Quería saber, primero, cuando recibiste el guión y del proyecto de Walking Dead, si habías leído el cómic antes y luego si imaginaste que se iba a convertir en algo tan popular. Porque digo, zombies en ese momento no había tanto. ¿Cómo fue tu reacción cuando recibiste el proyecto? No, sí, bueno, después de la audición empecé a leer cómics a sentir lo que están buscando en Carl. No, no creo que nadie se imaginaba que sea lo que es. Porque todos, como 10 años, yo estaba haciendo mi trabajo. No, no nos esperaba que sea lo que sea. Creo que cuando me hacía en 3 o 3, y todos terminamos la temporada de la temporada. y todos estábamos estando en este gran círculo y haciendo discípulos. Alguien había mencionado el espectáculo de esta temporada. Fue tan increíble de escuchar porque creo que 13 millones de personas habían visto el premiere de la temporada de la temporada 3. Y yo pensé, wow, eso es un montón de personas. Nadie esperaba que sea tan grande. Creo que nos dimos cuenta más que nada en la temporada 3 cuando después de terminar el rodaje hicimos una ronda grande, empezamos a hablar entre nosotros y ahí nos dijeron que 13 millones de personas habían ido al estreno de la serie y eso realmente nos conmocionó.